Este miércoles la Secretaría de Seguridad Pública presentó a los 11 detenidos que participaron en la balacera de la Colonia San Francisco, ocurrida el martes por la madrugada. El aseguramiento se realizó en la calle de Uruguay de la Colonia San Francisco. Durante el enfrentamiento, uno de los agresores perdió la vida. En dicho operativo también se aseguraron ocho armas largas tipo fusil, una arma corta tipo revólver, una arma corta tipo escuadra, una granada expansiva, 10 cargadores para R15, un cargador calibre 9 milímetros, 418 cartuchos de diferentes calibres, nueve teléfonos celulares y un vehículo tipo Jetta modelo 2009, color gris con placas de circulación VDS4106, el cual tiene reporte de robo. En dicho operativo se logró detener a ocho hombres, uno de ellos menor de edad y tres mujeres, dos de las cuales también son menores de edad. En este lugar se logró la detención de ocho hombres y tres mujeres, quienes se identifican como Javier Castillo Bravo, alias El Tyson, de 24 años de edad, Joel Erasmo Jaramillo Ramírez, de 24 años, José Guadalupe Alvarado Álvarez, alias El Gato, de 24 años, Oscar Guerrero Gómez, alias El Ranger, de 26 años, Roberto Bertis Lara, alias El Soldado, de 25 años, David Camacho Rodríguez, de 33 años, José Luis Camacho Rodríguez, de 27 años, Elizabeth Castillo Gutiérrez, alias La Gema, de 21 años de edad, relacionada sentimentalmente con Javier Castillo Bravo, alias El Tyson. Así como tres menores de edad, dos del sexo femenino y uno del sexo masculino. Asimismo, se informó que las personas detenidas manifestaron pertenecer al grupo delictivo de los Zetas y se les vincula en por lo menos 20 ejecuciones. Los detenidos y el armamento fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Noticieros Canal 7 Noticieros Canal 7